Inagotable manantial de inspiraciones Hermosa tierra de alegría y mil colores Portal de sueños, de esperanzas y de amores Eres Tarija, la dueña de mis canciones Eres la cuna de poetas y cantores Te cantan siempre cual alegres ruiz señores Eres paisaje de poesía y tradiciones Que Oscar Alfaro nos dejó en los corazones Le lloran los sauces a tu río Son lágrimas de vida pa' tus hijos Un abril de sueños de Esparrama Ay Tarija, por tus coplas y tonadas Un abril de sueños de Esparrama Ay Tarija, por tus coplas y tonadas Y la fiesta de nuestro patrón San Roque Con las cañas, los tambores, acompañando a los chunchos Tomarse una lojita con la prenda más querida Quiero embriagarme con la magia de tus vinos Y cabalgando junto a Méndez por el río Amanecer cantando con Pastor y Nilo Con los Meaña, Hugo Monzón y Lucho Andana Quiero coplar de San Lorenzo hasta Patcaya Ir por el valle silbando una cacharpaya Pizarubita en sella junto a mi chapaca Que nos bendiga nuestra mamita de Chaguaya Le lloran los auses a tu río Son lágrimas de vida pa' tus hijos Un abril de sueños de Esparrama Ay Tarija, por tus coplas y tonadas Un abril de sueños de Esparrama Ay Tarija, por tus coplas y tonadas Ay Tarija, por tus coplas y tonadas Ay tarija, por tus coplas Un abril de sueños de Esparrama